Oklahoma queda en el Medio Oeste de los Estados Unidos. La anécdota que nos convoca hoy se desarrolló durante el año 2022 en las Antípodas del Estado. El canal es el que ves en pantalla. Antes se llamaba Gun Brothers por su traducción del inglés Hermanos de Armas, dada la afición de este señor llamado Sean McAuliffe por la portación. Luego, dadas algunas bromas que le hacían a Sean sobre su acento y pronunciación, decidió cambiar el título del canal a Gun Billies. Ten en cuenta que la palabra Hillbilly es una jerga, un modo de referirse a la persona que vive en el campo. El señor McAuliffe rebautizó su canal como Gun Billies, que querría decir escuetamente Redneck de las armas. Después, cambió el nombre del canal una vez más. Ahora a Gun Billies Paranormal. ¿Por qué añadió esa última palabra? Vamos desde el principio. Me he hecho mi 40 calibre en mi, mi millenium G2. Mi 40 calibre, que es un buen buen budget pistol. So guys, let's go. Let's go see what's going on. Hopefully, I don't have anybody in there. I'm sure hope or not. Let's see what we can do here. Increíble que en Estados Unidos también existan los Ocupas. Féase, usurpación ilegal de propiedad. La familia de este caballero, los McAuliffe, poseen un terreno grande sobre el que tienen su propia casa, amén de otra propiedad en el extremo opuesto. Una cabaña. Sabemos que durante mucho tiempo rentaban este último lugar hasta que decidieron dejarla deshabitada. Hoy, piensan que un extraño, alguien o algo, la está ocupando. Ese es el motivo por el que, aproximadamente junio del año 2022, Sean crea este video. Es un tipo de acción. Ope, no me gusta. Sorry. Is there anybody in there? If you are, you better state yourself I am armed and this is my property I will shoot you I'm telling you right now If anybody's in here You better state your name And come out If I have to catch you guys I'm going to shoot you, I swear to God If there's somebody in here And you jump out on me You will get shot Why the hell are all these cabinets open? What the hell? A pesar de que definitivamente consigue indicios De que una persona intrusa ha estado ahí No encuentra nada más Al menos nada que él Haya visto con sus propios ojos There's an attic Oh my gosh Come out of the What the fuck Who did that? Who's in here? Oh my god My fucking flashlight's going dead too Ain't that some shit Hold on Let me check back here Holy crap Holy crap Dude, if you're out here again I swear to God I'm going to kill it Just Come out Let me check this building If there's somebody out here Okay There's a little bird up there Hey birdie Esa noche Nuestro amigo No consigue gran cosa Confesó haberse asustado mucho Y confesó Además Lo odio Haber ido solo Fue una estupidez Dos meses después de publicado este video Sean McAuliffe hace lo correcto Agendarse compañía Como puedes ver Ambos hombres están armados En la familia sigue habiendo quejas De que extraños acceden a la cabaña Y aseguran que no son animales Motivos sobran Consiguen puertas y ventanas abiertas Consiguen que alguien revisó las gavetas y alacenas Y en este nuevo recorrido Con este amigo y buen samaritano de nombre Chris No consiguen nada O Al menos Eso parecía Ten en cuenta que estos metrajes Los ha visto muy poca gente Y si algo notable aparece en ellos Véase Algo que se le pudo haber escapado a Sean A Chris Y a un servidor Quien les cuenta este caso Nadie lo sabe todavía Porque no mucha gente Los vio ¿A qué me refiero? Bail notification Yeah call me I mean if you see anything Because I didn't see the stuff in the last video Pero... 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 Ya... Alright... Let's uh... Do... Let's do whatever it looks like That's a creepy little house, look at that dude That cottage thing Look at that in front of the roof is about to fall off for sure I know Wow... This house is creepy guys Alright... I'm gonna... Kill my car but I'll leave my lights on So we can... Do this real quick Gotta duck under that branch bro Yeah I'm gonna set this up here real quick Really am Alright guys Cockroooch Let's see you around today Oh... Oh... It was good Then it smelled hard That didn't smell Good Well... It smells WEAVER Take verein We? Let's getku Yeah I got you Ontom No, no, no. No, 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 no. Oh, this got me shaking. What the fuck was that, dude? What the fuck was that, man? I got a good hand. I got a good hand. Hold on. Shh. Listen. Listen. Be still. So we can hear. I'm looking for a nurse, but be quiet. So we can hear where it's coming from. Ponte en las botas de Sean. Ponte si quieres en las botas de su buen amigo Chris y de la familia Macauliffe también. Situaciones como las que acabas de ver, cuán terroríficas son, se suscitaron no solo esa noche, sino ya muchas veces a lo largo del año 2022. Y todo en el mismo bosque donde se encuentra la casa y la cabaña, también propiedad de los Macauliffe. Obviamente hay algo o alguien en el bosque. Oye. Aight, aight What the What the fuck was that? Oh my god Shit, man We heard a dude while ago Oh my gosh What the The fuck is that? Dude I'm freaking the fuck out, Sean I ain't It's got me shakin' bro Yeah, I I got a gun, I just feel okay with a gun Try holding over 2 What the fuck? It came from behind me, you're right Shit, might do it again I'm definitely not walking that way Lo que sea Da miedo indistintamente Imagínate enfrentar una situación así y no poder llamar a la policía. Mejor dicho No es que los Macauliffe No puedan llamarlos Es que lo han hecho muchas veces Sin ningún aval Por favor Reflexionen el miedo que significa saber que tus seres queridos y tú Están Por su cuenta Que llegado el momento de la verdad Lo impensable ocurre y Si No puedes pedir ayuda a la ley Estás por tus medios Contra un enemigo desconocido Sin ninguna necesidad ni deseo en lo absoluto de convertir esto en algo político Te aviso que a veces también Por situaciones así Es que en estas zonas de Estados Unidos La gente defiende tanto su derecho a la portación de armas Un punto muy grande a favor de la credibilidad de Sean es que él no comunica todo de manera conveniente ni organizada El tiempo transcurrido entre video y video es muy grande Este caso se mostró a cuenta gotas a lo largo de todo el 2022 El tiempo transcurre y él archiva exploración tras exploración en las inmediaciones de la propiedad Podemos ver Podemos ver que este tipo No es una persona de dinero Su celular es limitado Y a veces le ocurre que de noche Ve con sus ojos Cosas que nosotros no Por la calidad del celular Y'all seen that? Dude, I'm... Dude, yeah But what's weird There it goes again 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 Dude, what is that? That is weird Guys, it looks low But it's actually It's about To us, it looks like it's up high in the trees Not too high, but up there And it keeps blinking And it'll stop El mismo mes que subió este metraje Sean localiza e invita unos tragos a un señor que En otro tiempo Fue inquilino de la cabaña Actualmente no renta ninguna propiedad a la familia Macauliffe Sin embargo, el caballero Tiene cosas para decir Has anything weird happened? Several times, man Every night I wake up in the middle of the night The fucking cabinets are open The fucking fridge is open The shit rattling around It wakes me up What about Any visual stuff? I've seen some shadows A couple of times La propiedad de los Macauliffe es grande Ahí tienen su hogar Supongamos que ese hogar está Acá Y la otra propiedad La cabaña Está Aquí No cerca de la propiedad principal Pero sí en el mismo terreno de los Macauliffe La situación es apenas tolerable Hay algo ahí moviéndose Y causando problemas Tú Puedes pensar que se trata de algo inexplicable O Una persona intrusa que se instaló Puede ser escéptico o no Porque en este caso El orden de los factores no altera nada La situación es terrorífica Y la familia Macauliffe Recibió el año 2023 Con un recordatorio de ello Con un recordatorio de ello No 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Ves a la mujer que sale acostada ahí? Ella es la novia de Sean y lamentablemente la aplicación de las cámaras con detección de movimiento las tiene él en su teléfono, no ella. Por eso no se dio cuenta de la alerta. Otra cosa, el sonido que escuchas tú tan claramente cuando la cámara se mueve, no lo puede oír ella. Si ves la figura que se asomaba ahí, pareciera ser la cabeza de una mujer, ¿verdad? Hay algo en la propiedad de los Macauliffe, algo en lo que tienes que creer seas escéptico o no, en lo que quizá no todos se pongan de acuerdo es en qué es, pero hay algo ahí. Si el video te gustó, apreciaría mucho que comentaras algo, que le dieras pulgar arriba y, si no lo has hecho, que te suscribieras a este canal. Muchas gracias. Buenas noches.